Un Canto de Amor Con una hija en razón llegué a Uchizas Pueblito de paz y vida, tú me acogiste Era juguera ambulante, no me avergüenzo En la esquina de la plaza, ahí venía juguas José Galvez, mi colegio, buen prestigio tienes tú Chontayaco de su río, de Uchiza querido Cataratas de Troglipo, su cerrito campana Su patrocinando Domingo, Dominguito de Guzmán Puchiza Con tu gente hospitalaria, tu gente progresista Tus autoridades trabajan por ti Gracias, Luchita Escalante, Bosquera Y todos los elegidores, haciendo obras positivas Más trabajo y menos palabras ¡Qué lindo lema! Una hija en brazos llegué a Uchizas Pueblito de paz y vida, tú me acogiste Era juguera ambulante, no me avergüenzo En la esquina de la plaza, ahí venía juguas José Galvez, mi colegio, buen prestigio tienes tú Chontayaco de su río, de Uchiza querido Cataratas de Troglipo, su cerrito campana Su patrocinando Domingo, Dominguito de Guzmán Para mi gente linda de la empresa, Palmas del Espino Ajá, mi gente trabajadora, del Mercado Central Así, así, poder y sabor Esta linda obra musical, pertenece A una mujer sufrida, que ha vivido en carne propia El amor y el desamor ¡Vamos Nancy Claudio! ¡Eres un ejemplo a seguir! ¡Baila, baila! ¡José Mosquera y esposa! ¡Siempre por Plaza Hotel! ¡Gracias a los grandes amigos de las locales recepciones! ¡Vamos José Molina y esposa! ¡Así, así, buenas tíos Chacalón! ¡Se baila, se baila, se baila, sí! ¡Tongo la vuelta, tongo la vuelta! ¡Uy, uy, uy! ¿Y dónde están las chicas o claritas? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Levanten la botella todos, todos! ¿Dónde está mi gente chelera? ¡Upa! ¡Upa! ¡No! ¡Vamos! ¡No!